En Canal 2, el mejor cine no se corta. Disfruta del mejor cine sin cortes publicitarios en las noches de Canal 2, Santa Lucia. En Canal 2 lo tienes todo, y todo muy cerca de ti. Recorre el mundo. Viaja por Andalucía. Conócete a ti mismo. Documentales en Canal 2 Andalucía. Descúbrelos.